...la agrupación filipillana Paiodas al Viento. El apoyo de la gente que viene, por supuesto, al llegar de la venta y en todo el esfuerzo a la gente de las banderías, componentes del soltón nacional como en nuestro aire. En la música, ahora continúa nuestros amigos de Alianza, Chaconitas. Vamos con la canción. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Van fuerte el apoyo! ¡Ceguero, como nosotros en la pista! ¡Paresca, 46! ¡Ignacio Penis que vieron de dos! ¡Ceguero en la pista! ¡Paresca, 46! Representando a Witt Martín . Y con más seguido, Paresca, 48, Daniel Gutiérrez y Lucero Venez. Los demás pueden esperar su turno para seguir hablando nuestro... Va a ir a llorar el baño de la redundancia en la boca. Seguimos compartiendo con ayudanzas chacuritas esta primera vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque nunca he creado que la paz me fue sueldo En su amor y orgullo, que era un cielo Tu desconsuelvo vivir por golarme Por estar creado que la paz me va a dolarme No pude tener la paz me va a dolarme No pude tener la paz me va a dolarme No pude tener la paz me va a dolarme ¡Gracias! 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 Hoy yo voy en una iglesia, me congreso con el disco, que para soy, me congreso con el disco, que para soy. Hoy grita mi viso, mi alma, le pido que me perdone, que para soy. Hoy cuando yo veo una iglesia, me congreso con el disco, que para soy, la virgen milagrosa me ha bendecido, que para soy. No le he creído, sí, adentro la gente, la bonita señora se hizo creyente, que para soy. Quiero la vida, la vida, quien sabe bien que se salva. ¡Fuerte el aplauso para estos bailarines! Y ahora queremos dejar en la pista de baile, pareja número 56 de la Lumona del Monte, Matías Vázquez, Carolina de Dios. También vamos a dejar a Peña Piquepe, con cansa nueva, fue la flor, pareja número 58. Tomás González, Darlene Lorca, al momento, pareja 59. Lucas Urbaez, San Antonio, pareja 60, con suena, dormido. Todo lo que piste de baile, para ustedes, con esta música que comienza a sonar con nuestros amigos. ¡Viva la voz de ayudanza, chamolinas! ¡Gracias! 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 A la queена de América, que nos acompaña, a la queена de Pelajol, de Monte de Alagante, San Antonio y Belilvín, por supuesto. A la gente que continúa, tenemos un saludo ideales. A todos los bargarines que llevan por año cantando y animando y también bailando nuestra parcialidad, así que el saludo bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¿Eso? 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 Ya, ya. Vamos a pedir, porque lo que pasa es que hay jóvenes, como a todos lados chicos que pasaron a llevar los cables atrás y están desconectando todo así que por favor los papás díganle a los niños que los jueves que son muy peligrosos y vamos a tener tenemos gente en la organización pero justo como que se meten estos partidos por noche a media así que hay que tener cuidado con los niños por favor que no se arranquen atrás del escenario que estamos a la vista chicos ¿le parece? ya van a ser amigos míos nos vamos a la tercera en la vencida junto a la animación y a la vencida vamos entonces con la tercera que suena con los ayer más de Chacomita no fui mal de ser y ayer más de Chacomita la primera en la vencida Poe crecer, mi nombre de tu amor Poe sur la tuca, mi vida Poe por mi, por corazón Poe por tu amor, poe cruz el fin ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí vamos a, me parece que hacemos un pequeño paréntesis de unos 20 minutos para que puedan ir a arreglarse, a acomodarse el baño, que se yo. Está abierto el casino, pueden comprar unas cositas ricas para comer, mientras tanto relájense. Y vamos a dejar hueca para los que quieran arreglar, porque la pista es toda de ustedes, porque ya empezamos de lleno lo que es el baño. Agradecer a los músicos para que se tomen un descanso, y ya volvemos con toda la generosidad adulto joven, aquí en el octavo campeonato de la ocupación polinónica Pañuelo Santiago de Melilla. Recuerda que el baño está siendo grabado para que también lo tenga en un fan track y lo pueda tener en su casa. Perdón, televisión. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.